Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te digo a ti, mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez. Aquí estoy, sin ir atrás, sigo vivida sin más, sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar. Estuve al borde del abismo por tu amor. Lejos de tu mar, me siento más firme que la fe. ¿Dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez. Soy yo, ya que se mató, soy yo, sin pedir perdón, mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final. Hoy al fin podré disfrutar de Dios, que eres libertad. Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti. No me molestes, no me busques, no me encontrarás. Lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final. Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime eso que ves, esa mujer que perdiste una vez. No, no hay más que poner deprimiento, te he 700, me esperaba 10 dólares en la época que te he 50 años más cerca de este momento. Acidísimo upright. RECAles es brevemente perdiste el Checkbtbtbtbtbtbtbtbtbtbt&V, 2022, 2021, 2021, 2021... Uyga s nowy, la WILLOWC320, 2020, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021 , 2021, 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 2021 fr Brazil, 2021. Cinco y 2022, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021. 2021, Premium, 2019, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2022, 2021. No suficiente amar Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás tener No podrás tener Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo así Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que te viste una vez Soy yo, la que se mató Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia al final ¡Pudriste tenerme!